Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite 2 temporada 5, la nueva temporada de Fortnite y estamos aquí en una partida de refriga de equipos con Daniel7720 y la vamos a ganar como no, como siempre Vale, le acabo de robar la kill a un Groot La roba kills me llamaban Daniel no digas esas palabrotas, gracias Vale, me están delirteando Vale, se lo han cargado Eso son 150 metros Joder, se ha agachado justo Ahí va, estoy retrasado Me han matado el retrasado Bueno gente, no pasa nada, seguimos aquí en pie Por cierto, agradeceros, muchísimas gracias por los 87 suscriptores Hemos subido muy rápido de seguidores y os lo agradezco un montón Y si todavía no lo estáis, suscribiros y activad la campanita Para que os notifiquen cada vez que subo vídeos Yo se lo digo eso Lo digo todo Necesito al típico campero en el árbol Este está más tocado ¿En serio me estás diciendo que me van a robar la kill? No Vamos ¿Te han matado? Me han matado por detrás, no pasa gente O sea, no pasa nada gente Vale Yo necesito a alguien en un árbol campeando Va, pues, hostia, yo también Perdón Fortnite O sea, YouTube no nos quites el vídeo por el insulto ¿Qué insulto? Pues que he dicho retrasado y así Vale, pero YouTube no quita vídeos por insulto Ah, esto no son 10 metros, esto ha sido 26 metros Gente, casi le robó la kill a este Uy Toma En todo el bolo Buenísima, Daniel Eh, vale, esta partida la ganamos En verdad solo he quitado 30 de vida, eh Le sacamos 8 kills No, 9 No, sí, 9 Llegar hasta más ¡Ay! Que susto, me ha dado una madre que lo pareció Buen, me llegan a matar Me llegan a matar y es que me ríen Porque he dejado la escopeta Me han reventado Eh, vale, gente, buenísima Este chaval es un... Bueno, si no hay ratas en el árbol, voy yo al árbol Me cago en todo Vale, nos están remontando, eh Nos están remontando No ¡Ah! ¿Qué dices? No pasa nada, gente Seguimos en pie Aquí Esos 150 metros Aquí hay unos cuantos, Daniel Vente, que te haces Sí, pero... Pero yo creo que... ¡Oh! Tenía cara cada uno ¡No! Han sido 111 metros Y son 150 Me cago en... Lo he visto, lo he visto Me cago en el acache, es en la porta Es que justo me ha tocado un sitio bastante malo ¡Venga, ahora está mamá! ¡Eh! 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 ¡Vamos! miedo por youtube ya a la mano botola aquí si le quitamos el equipo le quitaba le quitaba todo de vida y disparar vete a la mibe para mí vete a la misa cristiana te quería robar todo aquí no los veía vale gente seguimos en pie gente seguimos en pie mira el daniel como cae gente honesta sois gente buena honesta así que si queréis si queréis formar parte de esta maravillosa familia de mi canal ya sabes lo que tenéis que hacer no suscribiros y es gratis o sea os cuesta un segundo y ayuda mogollón así que es gratis suscribirse no me lo estoy creyendo es muy gratis si dan el cretero es gratis y lo podéis hacer todos la edad que tengáis así que os suscribís activáis la campanita como acaba de hacer como acaba de hacer os suscribís activáis la campanita y incluso podré llegar a subir 4 vídeos por semana 116 le he dado es que que cachonde es esto sabéis lo que he hecho es mucho eh a ver si me puedo robar esta kill ay perdón ¿qué querías hacer tú con el franco? se van a disparar tan lejos tío que no se van a disparar tío eh daniel nos les vamos ganando por dos kills aquí ganaré esto a punto de hacerme dos kills eh atenta no última kill por favor pues no soy yo soy yo soy yo soy yo la última kill no 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 pues le bailo a estas de esa mierda yo les he disparado tantas veces yo no les estaba diciendo pero bueno pero ¿qué ha pasado aquí? bueno gente pues nos despedimos aquí con serie de kills muy pocas pero bueno nos despedimos en este vídeo daniel y yo ya sabéis suscribiros activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo adiós